¡Ay, mi amor! Perdón, papi, pero es que no quiero llegar todavía a la iglesia. Yo pensé que te ibas a quedar en la casa a descansar. ¡Mi loca! Hoy me estrenó en el grupo de la alabanza y estaba practicando mis pasos. ¡Ayuda! A ver, caballera, mi amor. Buenas. ¿Tú eres el papá de la niña? No, él es nuestro pastor. No toma, no fuma y está solterito y a la orden. La niña no se puede ir todavía para la casa. Esa hamburguesa grandota. Decías que es mucho lo bruto, ¿no? Uy, le dijeron un bruto. Yo por menos dejo me hago ahora en la jeta. ¿Y de qué quieres hablar? De mi mamá. ¿Tu mamá decía que Jesús había nacido en Belén? No, vi en Belén de Judea. No, no, no. En Belén, Antioquia. ¿O sea que Jesús es colombiano? ¡Ágame el favor y se va! ¿Quién es usted? Yo soy el ángel Gabriel. Cante, pues. No tengas temor, María. Ser margen, siria. ¿Y cómo se llamaba el cuento? Ella le colocó embarazada por obra y gracia. ¿Embaraqué? Sada. Pero si el otro día yo solamente te abracé. Es que esa es la otra buena noticia. No es tuyo. Es de uno más grande que vos. ¿Qué noticia, nonón? Empezaron a sonar las alarmas en los personajes más malignos de la humanidad. Es un peligro para tu imperio. ¿En quién has pensado para esa misión tan importante? Los Tres Reyes Vagos. ¿Vos lo que querés es que nosotros matemos al muchachito? No, señora, no, señora. Nosotros podremos ser corruptos, bandidos. Este par son un par de ignorantes. Son culebaras, son escorias, son una rata. Pero yo no me estás defendiendo. Escállate. Pero nosotros no hacemos eso. ¿Qué pasa? Se lo muevo un poco con la cabeza. ¿Pero qué pasa con el niño? ¿Sabes bien el niño? ¡No! ¡José! Respira profundo. ¡No, no! ¡No! Pero estos hombres de hoy en día, ¿qué tal que ellos tuvieran que dar a luz? Tenemos que operarlo urgentemente. Yo sé que hay algo malo con mi cabecita, pero no te preocupes. Tú sabes que para los que amamos a Dios morirías ganancia. Y cuando la luz de la vida está a punto de apagarse, la imaginación de una niña enciende la esperanza de un milagro. Embarazada por Obra y Gracia, estreno 5 de septiembre. Solo en Cines. Papi, papacito, cuidado con los padrastros. Yo tengo muchos padrastros porque es que mi mamá era una bandida.